Música Estamos aquí en Corferias, en la muestra de museos y la muestra institucional de las universidades aquí en Bogotá. En este momento estamos en el stand de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Tenemos estudiantes que están mostrando pequeños trabajos que se hacen en todas las licenciaturas de la facultad. Uno de los temas principales para nuestra presentación es el teorema de Pitágoras. A partir de un modelo muy visual queremos mostrar en qué consiste el principio. La gente ha estado contenta, se han interesado mucho, han visto principios matemáticos que tal vez conocían, pero desde otra perspectiva. Y lo que estamos mostrando a continuación son algunos trabajos que se realizan en una rutina de robótica escolar utilizando Lego Maiso. La ventaja de programar con estos robots es que estimula mucho la imaginación, el pensamiento algorítmico en los muchachos. Ellos entiendan qué quieren hacer con lo que tienen. Este es un trabajo que se llevó en la asignatura de Diseño 2, en la cual encontramos como que en las clases de tecnología últimamente se está llevando muchas guías, resolución o también se inclinan hacia la ofimática. Se ven todo lo que es interrelaciones de la forma, como unión, penetración, sustracción, entre otras siete. El Departamento de Biología hace presencia a través del Museo de Historia Nacional en el Museo Ión. Tenemos una muestra que la llamamos Insectos para Educar. A continuación vamos a hacer un recorrido por el Museo Ión de la Universidad Pedagógica Nacional. Como podemos ver tenemos un cubo en el cual se observa un simulacro de holograma. Esta parte se llama Generalidades, donde estamos tocando precisamente las partes más importantes, las características más importantes para identificar los insectos. Montamos dos estéreos para que se pudieran ver esas características más cercanas y acá en este punto estamos enseñando también el ciclo de vida de los insectos. Acá tenemos la otra parte que es de ojo compuesto, ojo simple, de qué manera ven los insectos. Ubicamos gafas temáticas que nos simulan la visión de muchos de estos insectos. Aquí adentro vamos a encontrar la parte de bioluminiscencia, cómo ocurren esas interacciones químicas para que ocurra la luminiscencia dentro de los animales que irradian luz. Aquí a continuación vamos a ver el otro módulo, que es la de iridiscencia, ¿listo? Donde se ve el fenómeno de mimetismo o de camuflaje de algunas de las especies. Estamos participando tanto docentes como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y también estamos trayendo algunos semilleros de instituciones educativas. Me vinculo a la Universidad Pedagógica por medio del semillero de investigación de la Academia. Bueno, mi proyecto consiste, o nuestro proyecto consiste en hacer que una bicicleta cargue un celular por medio del pedaleo. Y nuestro proyecto se llama Ecoaldea, una propuesta para el manejo de residuos sólidos a través de compostaje. La finalidad de esto es poder hacer humus, poder comercializarlo y que la gente se concientice, encontrando la manera en que los residuos sólidos nos pueden ayudar para crear nuestros propios cultivos y ya hemos empezado a cultivarlos, mostramos acá a nuestro lado. La finalidad en especial es poder reciclar nuestras botellas, poder darles un uso a estas botellas sin necesidad que se llaman un basurero y no tengan otro uso aparte de llevar sus líquidos y luego desecharlos. Gracias. 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 Gracias.